Bebes, literal íbamos caminando por aquí y de la nada, en esas de allá, encontramos a lechuga, literal, así random, vinieron a mis cantones, vinimos a buscar a lechuga en realidad, pero no queremos decir eso porque nos vamos a ir muy stalkers, di algo, este, hola, estoy despeinada y estoy esperando mi comida, si, si, pidió cosas, una hamburguesa, ya es todo, nos tenemos que ir porque no hemos empezado, éxito, éxito, si se mueve, ya, ya está, de hecho, bye. Ok, Ale, hace como que vas a ir con ella, no tengo la mochila, levanta la mano, Alberto, ok, amigas, yo quiero grabar, la verdad, pero que deciden hacer ellos, Es en serio, dile hola a tu mejor lado, Alberto, hola, el sol, que bueno, ay, que majestuoso se vende desde ahí, wey, que piensas de esta juventud de hoy, Me hace un chico calor, wey, no, p***es. ¿Puedo rayar la ojo? No. ¿Puedo rayar la ojo? Ch***a, jandrina. Ok, empieza a enseñarles esa cosa. Oye, sí, 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 no sé cómo se cambian, se va a dar ahí a los japoneses. Ríndete, no te va a eso. Ríndete, wey, ¿qué pedo? Ay, p***o. Esa toma está muy bonita. Le voy a morir. Debe ser por eso. Para saber, todas las escenas de muerte son bonitas. Ya, sepa. Perdónenme, me gusta romantizar la muerte. Ay, Gakupo, japonés, ante todo, pero religioso. Bueno, es lo que estaba viendo y dije, rayos. 3, 2, acción, agarra la muñeca. No se ve la sangre. No importa. ¿Cómo se siente ahora, p***o? Ok, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Ay, güey, no, agárrense las pelucas. ¿Estás bien, Ale? A Ale no le gusta el aire. Amiga, no. Van a ser tan buenos memes de esto. Sí. No tengo memes. Soy la única del tipo. Mírala preocupada, Ale. ¿Quieres salir a caminar? Dijas. Nelly, ven. Gakupo. No va. Ok. ¿Quiero una foto? Sí, pero... Ale. Ale, por favor. 3, 1, 2, 3, acción. Ay, que Iván no vea. Iván está dormido. Ah, bueno, que tú no veas. Ok, es que no veo que... Que no la veas actuar. Me está centrada. Ándale, ve. 3, 2, acción. Mira al cielo, mira al cielo, mira al cielo. No me digas que no es cúpida. Me picas con tu barba, güey. Mira al cielo. No me digas que no es cúpida. No me digas que no es cúpida. Enojado, empújale. ¿Qué? Empújale. No entendí. ¡Pierda! Ay, ya. 3, 2, sonríe. Se me atraviesa la de... Güey. Esa actuación. Espíjate aquí. Hola, bebé. Ya terminamos de grabar este video sucio. Y pues nada, ¿qué les decimos? Oigan, este video fue improvisado Lo planeamos hace dos días Lo escribí ayer Y literal, nos citamos a las 12 para empezar a grabar temprano ¿A qué hora se empezamos? A las 12 y media Porque nos paramos en el 7 a platicar acerca de Si os miramos, ¿cómo no tienen una idea? Ya sé, neta Pero bueno, este video usamos una técnica diferente Porque pues es un Protagonista, el protagonista no es el que canta la canción Pero pues eso que hay Para que sepan que este video está conectado con otro video Adivinen cuál video es ¿Algo quieres decir, Noli? Porque ella es la protagonista, la escena es cantada No graben en Monterrey en verano No, horrible Está horrible el sol, no lo aguanto ¿Algo que quieras opinar el... ¿Cómo te llamas? El protagonista de este video Pues... Me mataron como 4 veces en este video Quiero mandar un saludo a la hermana de mi nublada Y a una personita que me... Me mandó un mensaje aquí en Snoutshop Que se llama Ana Paola Lara Olvera Un saludo hermosa ¡Yo te conozco! ¡La conozco! ¡Es fan! ¡Ah, sí! Esperamos que les guste mucho este video Espérate, Ale, que no te quieras decir Ay, perdón Ay, perdón Que si se van a tirar del... Sacate a dar vueltas Como decimos es medio... No lleven shots Cuidado con el piso, por favor ¿Qué? El piso es lava Lideral Los amas, los saludos Quiero darles un saludo muy especial A... Pues... Focal Action En especial a Crazy Kimmy Por... A... Apoyarme, asesorarme Aconsejarme En estos momentos de crisis Muchas gracias chavos Nos ayudaron bastante Tus consejos Y me sirvieron mucho Gracias por tomarte el tiempo de leerme Nos encantan sus videos Yo en lo personal Soy muy fan de ustedes Y... Sigan grabando Me encantan sus videos Muchísimas gracias Chavos Y si nos quieren bloquear Este live action también No importa Grabaremos otro Y... Nadie nos va a detener Me gustó mucho este video Fue muy improvisado Las chicas en llamas Y... Sufrimos demasiado Créanos Estaba horrible Pero sí Es un video de hecho Que nos pidió Que nos pidió este video Y ya está Bueno, los que nos pidieron este video Contentos Feliz Ya le hicimos un video También un agradecimiento Al hermano de Isma Que nos está ayudando A cuidar el... Jeje, hola que tal Esa voz del locutor de radio Nadie sabe quién soy Es lo bueno Debería de Sin embargo Nadie sabe quién soy Pero eso sí En el nuevo live action Que podrán ver A partir del día No Amiga Pronto Nuevo integrante Y bueno bebés ¿Algo más que quieran decir Al respecto? Usleñe Denle mucho amor Denle bastante amor Compártalo Compártan nuestros videos O sea, como ahora el pelo Acaba de ratones Hacen las de canto Tú sabes quién eres No es cierto Y ya, pues ya nos vamos Adiós ¿Qué, qué, qué, qué? Bueno, a las dos llegan arroz Muchas gracias por uno Uno, dos, tres Bye ¿Qué, qué, 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 qué ¿Qué, qué, 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 qué Ay, ese tema va a regresar en el 2018 Oigan, quiero hacer una denuncia pública en contra de mí mismo Me odio, no me soporto Por dos Bueno, bueno Y nada, que no se grabó Ah, no, sí, 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 sí Güey, se parece a Boom Les presentamos al hijo de Sangu y de Boom Hi, baby Wink ¿Quién está? Cosas de no vamos a entender Wink Guiña 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 Igual que Rocket Bueno Guiña 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 Guiña